Bueno, muy buenos días, estimados amigos de Hablemos de Política y Algo Más. Qué gusto esta mañana de hoy me encuentro con nada más y nada menos que Juan. Mucho gusto, Juan, gusto. Placer de saludarlo. Placer. Gracias por abrirnos las puertas acá en Recope y poder estar contigo esta mañana. Sí, señor Richard, más bien yo muy agradecido de la invitación de participar en tu programa y compartir un poquito lo que estamos haciendo acá en Recope. Ah, muchísimas gracias. Es bueno que Costa Rica se dé cuenta, Juan, lo importante que es las administraciones públicas, las administraciones de Recope, las administraciones en todo lo que tiene que ver los combustibles, que es un tema que precisamente hablábamos detrás de cámaras ahorita, en el contexto de poder explicar a las costarricenses lo importante que es las temáticas, ¿no?, dentro de estos mismos. Sin no haber duda, Richard, y es que algo importante que hay que tomar en cuenta es que el país, para que tengamos una idea, el 70% de la energía que requiere el país para moverse, tiene que ver con Recope. Es decir, si Recope se apaga, se apaga el país, ¿verdad? Así que yo creo que es importante que la gente conozca lo importante que es esta empresa. Y no es nada menos que es la empresa más grande, según el último estudio que hizo la revista de estrategia y negocios, determinó que Recope es la empresa más grande de este país, y es la cuarta más grande de toda América Central. Entonces, por supuesto que es algo relevante para nosotros como costarricenses, porque esto es una empresa 100% costarricense. Es una responsabilidad muy grande, ¿no?, mantener este compromiso país de poder llevar los precios en un mercado que el día de hoy, yo me pregunto, ¿verdad, Juan?, la incertidumbre de los precios del combustible. ¿Tiene que ver esto con gestiones internacionales que verdaderamente vengan a que los costarricenses puedan comprender eso, de verdad, todos nuestros seguidores, y que tal vez usted nos pueda profundizar, ¿verdad, Juan? Lo importante que es esto a nivel internacional. Así es, Richard, y es que son varios elementos los que tienen que ver con el precio que pagamos todos los costarricenses por los combustibles todos los días, ¿verdad? El componente más grande o el que pesa más en el precio es el precio internacional que tienen los combustibles, y eso, ¿por qué nos afecta? Porque nosotros no producimos petróleo ni producimos gasolina, nosotros tenemos que ir al mercado internacional y comprar gasolina. Resulta ser que casi la mitad del precio de las gasolinas tiene que ver con el precio internacional, y por eso es que cuando, por eso es que nosotros estamos muy pendientes del precio internacional, porque cuando el precio internacional sube, nosotros tenemos que ir al mercado a comprar un poco más caro, pero cuando baja, hay ahorros para los costarricenses. Así que si son varios los elementos, el más importante, el que pesa más, es el precio internacional, es traer el producto aquí a Costa Rica para poder consumirlo. El otro elemento importante que pesa sobre la tarifa que pagamos todos los costarricenses es el impuesto. En el caso de las gasolinas representa poco más del 35%. Qué importante poder saber ese dato, ¿verdad? Porque muchos costarricenses se preguntan, y bueno, gente, independientemente de la nacionalidad que vive acá en Costa Rica, de los precios, y es que esto arroja a que son gestiones que pasan y no es culpa, ¿verdad? De la institución en sí, costarricenses, vamos a hablar en contexto. Los precios que hay internacionalmente tienden a bajar y subir, así es, ¿verdad? Para poder entenderlo, porque es culpa de la ingeniería, y que uno tal vez en este tipo de cosas no tenga ese tipo de conocimientos, por eso estamos aquí, para que sea usted quien realmente nos pueda... Vamos a hablar un poquito sobre eso, Richard. Decía que son varios elementos los que inciden en el precio a nivel nacional. El primero es el precio de los combustibles a nivel internacional, porque los compramos afuera. El segundo es el impuesto. Lo otro que pese es el margen que tienen los transportistas, los sistemas y las estaciones de servicio, que es un 10%. Estamos hablando de que ya llevamos un 95% el precio. Solo 5%, solo 5 colonias de cada 100 que paga un costarricense, van a garantizar la labor que lleva a cabo el recopio para todos los costarricenses. Todos esos tanques, todo el polioducto, todo el personal que trabaja acá, todas las operaciones que nosotros llevamos a cabo, que son muy sofisticadas, solo representan el 5%, del 5%. A nivel internacional, ¿qué es lo que incide? Resulta ser que hay muchos elementos, Richard, que inciden en el precio de los combustibles a nivel internacional. Uno de esos es la oferta que usted tenga de petróleo para poder producir gasolina, así dice. Y eso tiene mucho que ver con las decisiones que toman los grandes países, los grandes productores de petróleo. Y a veces ellos dicen, miren, hay mucha oferta, el precio se me está viniendo abajo, yo quiero ganar más. Entonces restringen la oferta de petróleo, de productos terminados, y eso hace que el precio aumente. Y cuando aumenta, nos afecta a nosotros. Otro de los elementos que inciden en el precio internacional es, por ejemplo, las temporadas, las estacionalidades. Cuando hay invierno, Richard, en el hemisferio norte, se consume mucho más diésel, porque la gente que vive en esos países necesita poner a funcionar sus calderas, la calefacción en su casa, y eso lo hacen con diésel. Entonces hay mucho consumo de diésel, por así decirlo, para que la gente no se entienda, empiezas a escasear el diésel, entonces el precio sube. Entonces cuando hay invierno, en los países del hemisferio norte, también aumenta el precio del diésel. Y en contrario, también cuando hay verano, en el hemisferio norte, lo que hacen estos países es que la gente se va a vacacionar, entonces consumen gasolina, usan el círculo. Y pasa lo mismo, empiezan a consumir mucha gasolina, empiezas a escasear gasolina en el mercado internacional y el precio sube. ¿Viste, Richard? Esos son elementos que inciden, que lamentablemente hacen que los precios suban o bajen, y que nosotros, por así decirlo, tenemos que absorber esa volatilidad y ese incertidumbre. Y por supuesto que otros de los alimentos que inciden muchísimo en el precio internacional del petróleo y de los productos que se derivan del petróleo, son las situaciones geopolíticas. Vemos lo que sucedió con la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Y por qué eso afectó? Bueno, porque Rusia es un gran productor de petróleo y de combustibles. Entonces, si ella entra en guerra, hay más incertidumbre y los mercados empiezan a ver qué hacen y los precios empiezan a subir. Ese es otro de los elementos, es otro factor que incide muchísimo. Todo eso nosotros lo absorbemos, en menor medida, por supuesto, pero lo absorbemos. Y ahí es donde vemos reflejado que el precio aquí, a nivel nacional, esté moviéndose. Algo importante, que también para que la gente vaya aprendiendo sobre esta materia, es que el precio internacional del petróleo y de sus derivados cambia todos los días. Todos los días. Nosotros, a nivel nacional, tenemos una metodología tarifaria que nos permite, por lo menos, tener un precio por un mes. ¿Verdad? Pero, digamos, aquí dice, aquí el precio sube y baja cada rato. Bueno, lo cierto del caso es que aquí se mueve prácticamente una vez al mes. Que estamos viendo los números y estamos viendo si había que pagar más, había que pagar menos, y ahí es donde baja o sube el precio de los combustibles. Pero eso ocurre cada mes, a nivel internacional. Todos los meses. Todos los días. Todos los días. Si usted no sabe qué pagó, qué va a pagar mañana, ni pasado mañana. Nosotros aquí, por lo menos, sabemos qué vamos a pagar durante todo un mes. Entonces, ahora, existen mecanismos para poder, digamos, absorber las diferencias de precios, pero eso es un tema mucho más complejo. Pero para que la gente comprenda, en Costa Rica aquí el precio prácticamente se mueve una vez al mes. O sube o baja, dependiendo de lo que nos haya costado el combustible a nivel internacional. Pero la realidad es que en el mundo, todos los días se está subiendo y bajando. Todos los días, todos los días. O sea, que la gente que echa combustible, en un ejemplo, en Estados Unidos, llegan con un precio estándar de diferentes... Exacto. Richard, así funciona todo, y no solo en Estados Unidos. Usted se va en países como vecinos, como el caso de Guatemala. Usted hoy echó un precio y mañana le cambiaron el precio. Usted no sabe si es más o menos. ¿Por qué? Porque ellos sí están mucho más relacionados... ¿Eso a qué se debe? Eso se debe prácticamente a que son mercados, por así decirlo, en competencia, ¿verdad? Donde cada productor trae su producto al país y lo vende en el momento que considere que tiene que venderlo. En el caso de nosotros tenemos un modelo diferente, donde hay un monopolio del Estado, que está administrado por Recopen, que es comprar todos los combustibles a nivel internacional. Y eso es bueno. Eso es otra cosa que la gente tiene que entender, Richard. Eso es una cosa buena. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta ser que si usted tiene la capacidad de comprar el combustible para todo Costa Rica, usted va a tener economías de escala, se llama técnicamente. Si usted compra mucho, puede pedir descuentos. Si usted compra poquito, no tiene esa posibilidad. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que este mercado o este modelo que tiene Costa Rica trae beneficios a los costarricenses. Y solo un dato interesante, bien, gracias a los mecanismos de compra que tenemos en Recopen para adquirir los combustibles que necesitan los costarricenses, le hemos ahorrado a Costa Rica en lo que va de esta administración más de 173 mil millones de colegas. 173 mil millones de colegas. ¿Y eso por qué? Porque llevamos procesos de licitación y nosotros les decimos, mire, nosotros invitamos a más de 90 proveedores internacionales de prestigio y les decimos, Costa Rica quiere comprar tantos millones de barriles el otro año. ¿Quién me los oferta? Y resulta ser que vienen de esos 90, vienen de 5, dicho. Y nos ponemos a pelear. De diferentes países. Digamos, usted generalmente... Está abierto para cualquier empresa que ya está registrada previamente en nuestra lista. De hecho, que yo traía una pregunta, estimado Juan, y es la siguiente. Generalmente ustedes el combustible se lo compran a Rusia, a Ucrania. Vamos a ver, Richard, vean qué interesante su pregunta porque tiene que ver con lo que estamos hablando. De los ahorros que nosotros le damos a los costarricenses como 173 mil millones en los últimos meses. Es muchísima plata. O sea, a mí en la cabeza no me cabe todavía. Pero eso es gracias a que llevamos estos procesos de licitación. Entonces, nosotros exigimos que las empresas que le ofrezcan los combustibles a Costa Rica sean empresas serias. ¿Y por qué? Por la razón que, como empezamos la entrevista, recopre el responsable de dar el 70% de la energía que requiere este país. Todo lo que quiere. Nosotros no podemos ir a contratar Richard afuera con una empresa valija, se llama. Que sí, nos ofrece precios baratos, pero no tiene la capacidad del día de mañana cuando le pedimos tantos millones de barriles no traernos. Entonces, primero, nosotros nos garantizamos que sean empresas serias. Nosotros ya tenemos un registro de más de 90 empresas que se dedican a suministrar combustibles a nivel internacional, de cualquier nacionalidad, Richard. ¿Qué hacemos? Todos los años llegamos y les decimos que el otro año en Costa Rica va a necesitar tanto y les decimos oferta en América. Y ahí lo que hacemos es agarrar a las más baratas. Pero no solo eso, agarramos a las más baratas y les decimos, ahora sí, compitan entre ustedes cinco. Otra vuelta. ¿Quién me da más descuento? ¿Verdad? Y entonces llega Richard, que es un proveedor serio, y dice, bueno, yo le doy otra descuento. Entonces se lo adjudicamos a Richard. Ok. Entonces, esos son los ahorros de los que estamos hablando. Que si no lo hiciéramos con este modelo, como lo hace el recopio, no se verían. Los costarricenses no lo verían. Eso por una parte. Y lo segundo es, ¿quiénes son esos proveedores? La mayoría del combustible, casi el 100%, proviene de los Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Y por qué vienen de los Estados Unidos? Vienen de Texas, de Houston. Porque en Houston, que es el lado de la costa, el Atlántico, por así decirlo, del lado de nosotros, ellos tienen las grandes refinerías, ¿verdad? Ahí se extrae el petróleo y ahí tienen las grandes refinerías. Pero además de eso, es un puerto que está cerca de nuestro. Entonces se reduce considerablemente el costo de transporte de los combustibles. Eso es marítimo. Es marítimo, correcto. Entonces ahí es donde ve uno esos ahorros y esos descuentos que pueden darnos. Además, esas empresas son mucho mayores a las que tendría que ser una empresa que viene desde allá. Costa Rica no compra combustible ruso porque hay restricciones a nivel internacional. ¿Verdad? Para comprar combustible ruso. Si Costa Rica decidiera hacerlo, es una catástrofe porque entonces nos bloquearía todos los mercados internacionales y eso es una crisis energética para nosotros. Entonces, nosotros compramos combustibles que no estén bajo restricciones internacionales. Y en este caso, como no mencionaba, la mayoría viene, casi el 100% viene de Estados Unidos. Por eso, porque son los que tienen la capacidad de ofrecer los precios más baratos y son los que finalmente, a los que finalmente les compramos. Claro. No, me parece, me llama poderosamente la atención, Juan, tener este contexto. No lo sabemos y hoy me imagino que muchos costarricenses y seguidores que a través de diferentes plataformas, tanto Facebook, la gente linda en TikTok y YouTube, ¿verdad?, que nos están siguiendo, están muy agradecidos por este espacio. Y más adelante, si Dios lo permite, estaremos ya en Televisión Nacional para comentarle, ¿verdad?, entonces tener posiblemente otro encuentro por acá o en otro lugar. Porque a nosotros nos encanta que la gente sepa lo que está ocurriendo. Y hoy yo me preguntaba muchas cosas dentro de lo que es el combustible. Y por eso quise venir a aprovechar un espacio así, muy ameno, estimado Juan, para que la gente te conozca y sepa realmente quién es Juan. Bueno, tal vez entramos ya en un cierre de esta misma entrevista, porque yo veo, Juan, que vos eres una persona muy espontánea. De hecho, te veo muchas entrevistas, veo que eres una persona muy carismática. Entro de tu vida profesional, abogado, licenciado, cuéntanos un poquito de esa parte. Bueno, Richard, eso ya es como la parte fea, ¿verdad?, ya es hablar de uno, pero no, en realidad, Richard, yo soy una persona, pues, muy humilde. Yo vengo de educación pública en el colegio, prácticamente, la escuela y el colegio. Tengo nueve especialidades. La primera carrera que yo pude fue de Derecho, que es como la que más he ejercido, así, después de ahí, pues, he ido sacando un par de maestrías más y seis especialidades en las materias en las que yo me he venido moviendo. Mucho tiene que ver con el tema de energía, el tema de competencia, el tema de derecho comunitario, centroamericano, regulación de telecomunicaciones, de servicios públicos. Las dos maestrías, una es en administración y la otra es en economía de la regulación. Así que, digamos que le dediqué mucho ratillo a estudiar, ¿verdad? Eso creo yo que ha sido una de las cosas positivas que me ha permitido a mí ver las cosas desde otro ángulo, no solo desde el Derecho, ¿verdad? Sino también verlo desde otras materias, otras especialidades y que creo que me han preparado un poquito para hoy precisamente estar acá. Y es asumiendo este reto con toda la responsabilidad. Compartimos ahora con los costarricenses que COPE tiene un rol importantísimo en este país, ¿verdad? En la economía de este país. Y definitivamente hay que estar preparados para esto, ¿verdad? Además de que yo le sumaría a eso, en el caso personal, además de, digamos, de mi preparación académica, que es algo que es marginal, yo diría que es el tema de la pasión. Creo que uno hace la pasión, ¿verdad? Y en mi caso yo me considero que soy una persona con una vocación de servidor público. A mí me encanta estar donde estemos balazos. A mí me encanta estar, Richard, donde yo sienta que estoy aportando a la sociedad. A mí me frustraría haber dedicado tanto tiempo al estudio y no hacer nada, o no ver resultados de lo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso es que tal vez me ves muy activo, activo porque me apasiona este trabajo, pero además de eso, claro, de la responsabilidad que implica ser el presidente de esta empresa, que me obliga como servidor público a estar viviendo cuentas, ¿verdad? Y además como una responsabilidad enorme, Richard, que no podemos perder de vista, Recope, de una forma injusta, ha sido objeto de una campaña sistemática y negativa en contra de la empresa, ¿verdad? Y eso es lamentable porque no es, o sea, detrás de eso no hay mucha realidad, no es verdad mucho de lo que se dice. Así que, pues a mí me corresponde como presidente de esta empresa realmente mostrar lo que somos, lo que podemos hacer por los costarricenses, que es precisamente estos ahorros de los que les hablaban, que gracias a la gestión que nosotros hacemos, se los podemos trasladar a los costarricenses. Y yo no puedo estar aquí detrás del escritorio con las manos, tú estás viendo a ver qué pasa. Realmente los costarricenses necesitan, ¿verdad? Volver a recobrar una confianza en la institucionalidad pública y eso yo lo he asumido con mucha responsabilidad. Vieras que a mí me duele escuchar a alguna gente que dice que es que uno de pronto está sediento de focos, ¿verdad? De cámaras y realmente no es eso, Richard. Realmente yo asumo esto con mucha pasión y con mucha responsabilidad de decir a los costarricenses lo que está ocurriendo en esta empresa, lo que podemos hacer y por supuesto que esta responsabilidad va para atrás también con mi equipo de trabajo. O sea, aquí sabemos de que yo no voy a salir diciéndole mentiras a la gente en una cámara, ni en un micrófono. Así que nosotros como empresa tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajar, de dar resultados porque eso es lo único que va a hacer que la gente cambie la percepción de esta empresa y creo que lo han venido logrando, Richard. Yo le he visto, Juan, créame, te felicito, literal, porque lo que había dicho de que se ha podido hablar negativamente de esta institución, quizás otras administraciones no voy a juzgar políticamente hablando, ¿verdad? Mi programa se llama Hablemos de Política y hay algo más. Entonces, siempre hay algo más que hablar y es decir, lo que tú dices realmente a mí me llama dentro de mí el concepto de entender que no todo el mundo llega a ganarse un puesto como dice Dono Verano por ganárselo, sino que en el caso tuyo haces un trabajo de muchísima responsabilidad. ¿Qué te trae acá, Juan? Que realmente lo dijiste, pues, la pasión, la entrega, pero ¿te creías realmente estar acá, Juan? Bueno, yo te voy a ser sincero, Richard. Yo tuve, yo tengo 22 años de experiencia desde que me gradué, no he dejado de ser servidor público. Los últimos seis años trabajé en Guatemala, en un organismo internacional que era el regulador, es el regulador del mercado eléctrico de toda América Central. Yo era el gerente jurídico ahí. Yo decidí, tomé la decisión, yo fui intendente de energía, en merecer, y en ese momento decidí ir a vivir esa experiencia en un organismo internacional. Y regresé a Costa Rica un mes antes de las elecciones y yo tenía claro que algo iba a suceder. Algo bueno. Algo bueno iba a suceder y, este, tuve la oportunidad de que el señor presidente me entrevistara con su equipo y, pues, él consideró que yo podía aportar desde acá. Así que, este, ¿qué me movió? Yo creo que es eso. Prácticamente, esa ha sido como mi preparación académica en esta materia, en la materia de energía, pero además de eso es esa vocación que yo considero que tengo, que es la de sentirme parte de algo, aportar, estar, como te decía, donde están los balazos. Y eso, pues, es lo que me tiene. Yo le agradezco mucho, este, Juan, el tiempo que se nos acorta, ¿verdad? Pero un mensaje que usted le quiera vender al pueblo, costalizarse con todo ese sentimiento, Juan, como la gente hay que hablarle con la verdad y, es decir, aprovechar ese espacio a mis seguidores para que tú, al pueblo costalizarse, que nos sigue un montón de personas. Gracias a Dios, cada día seguimos aumentando la cantidad de seguidores y no voy a decirlo por respeto y para no verme así como, ¿verdad?, que uno se tira las flores, ¿verdad? Pero sí es bastante gente y agradezco, muchachos, a toda la gente linda que nos está viendo en este momento. Ese mensaje, Juan, que usted le quiera brindar al pueblo de Costa Rica para la tranquilidad en cuanto al tema del recopio. Sí. Bueno, mi mensaje y que yo quisiera compartir con los costalizantes es de agradecimiento, Richard. Quiero agradecer porque ha sido muchísimas las muestras de apoyo que ha habido a esta administración. Muchísima gente nos escribe, muchísima gente nos llama en pasillo. Uno recibe muchísimas felicitaciones y bendiciones para que uno siga haciendo este trabajo. Así que mi mensaje es de agradecimiento. Gracias porque mucha gente está creyendo en nuestro trabajo. Gracias porque nos siguen y no nos siguen como seguidores, o sea, nos siguen porque realmente están interesados en informarse de primera mano. Yo les agradezco porque yo sé que hay muchísima, muchísima información negativa y falsa, ¿verdad?, en las redes sociales y en la prensa. Yo les agradezco que a pesar de esa lluvia de cosas negativas y en contra de la prensa, en contra de la gestión, son más los que nos siguen, los que se informan de primera mano y decirles que mi compromiso continúa con Costa Rica en tratar de hacer lo mejor de esta empresa porque a mí no me cabe duda de que es un pilar para el desarrollo de este país y en la medida que nosotros podamos hacer las cosas bien, vamos a tratar los costalizantes de muchísimos beneficios como los que venimos transparentando e informando a la ciudadanía todos los días de las cosas buenas que estamos haciendo. Así que mi mensaje es ese, es de agradecimiento y además de eso es de compromiso. Quiero compartir con ustedes nuestro compromiso y que ustedes van a seguir viendo a una empresa vigilante de que Arecer haga bien su trabajo y fíjense las tarifas como correspondan. Van a contar con nosotros, yo espero seguir, que nos sigan viendo, perdón, como esos que están presionando para que las tarifas bajen cuando tengan que bajar, yo voy a seguir asumiendo el compromiso con ustedes de seguir haciendo una gestión transparente, yo no me voy a esconder cuando el día de mañana nos equivoquemos, esperemos que no sea así, pero yo voy a dar la cara por mi trabajo y por el trabajo de mis muchachos que yo sé que es un trabajo muy complejo, yo no me voy a esconder, así que yo esperaría que los costalizantes me sigan viendo así, como esa persona comprometida para hacer las cosas bien, por el bien del país y por el bien de cada uno de nosotros, por lo que hemos dicho, el COPE es el encargado de suministrar el 70% de la energía que requiere el peso todos los días. Entonces, si no lo hacemos bien el trabajo, esto no resulta, y mi compromiso es tratar de seguirlo así. Así que muchas gracias a usted también por la invitación, ha sido un gusto compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema y quedo a la orden también. Muchísimas gracias, Juan, a usted, a toda la gente linda en el casito. Gracias, muy amables a todos.